Más que una herramienta de llevar a punto A, punto B, en sí es una herramienta para la independencia, ¿no? Yo ahora actualmente no lo estoy utilizando mucho, pero lo utilicé seis años seguidos para ir a estudiar. Y es algo que si no hubiese tenido esta herramienta, tal vez no hubiese podido ir a estudiar, hubiese sido mucho más difícil. Más allá de eso, la utilidad práctica en sí es algo que empodera a las personas con dispacidad o a las adultos mayores. Porque da la independencia de ir a un lugar, de mejorar, de ir al médico, ir a trabajar, ir a estudiar. Y a las familias también, ¿no? Porque en tu caso, por ejemplo, Lucas, ¿te acordás, Marcelo, de Lucas? Lucas es hijo de Claudia, que lo conocemos desde chiquitito, Lucas, hace mucho. Y también el hecho de la familia tener que acarrear con la silla, un montón de elementos que a veces el cuerpo no da, ¿no? Sí, la silla, el andador, o incluso a veces la silla no se desarma, como esta es el caso, por ejemplo. Y a veces el equipamiento no está para llevar de punto A a punto B. Entonces, por eso es muy importante esta herramienta que ha estado activa muchos años, ahora se renovó, pero es importantísimo. Gracias.